Saludos Venezuela Te presento a CienOfertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio CienOfertas.com Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista a sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante, viste un alberico Muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Están las cosas? Ya venimos de Del referéndum Del simulacro Esto da risa Da risa Cuando uno se pone Vamos a quitar los nombres Y ustedes lo mismo Ustedes Las elecciones primarias Vamos a quitar los nombres Y vamos a poner Se desbordaron Las calles En las elecciones primarias De la oposición Entonces Vamos a un desbordar Eso sí Un desbordar De alegría Lo máximo Señores Miren No se sigan engañando Pónganse Pónganse usted Que la oposición Metió Cuatro millones De personas Pónganse usted Que el gobierno Vamos a poner Cinco al gobierno Señores El patrón ¿Cuánto es? El patrón Más de veinte millones O sea Que la gran mayoría Se ha eximido Sigue estando Al margen No creen En ustedes Ese referendo No me va a ser A mí más patriota Eso es mentira Vote o no vote No soy más patriota Porque estoy seguro Que los ladrones Están votando A favor del referendo Y los sinvergüenzas Algunos de la oposición Otros no También están votando A favor O sea Ahí se confunde Todo el mundo La leche Con la magnesia Entonces me ven A decir a mí Que ahora El que no está Es mi enemigo Y el que está Es mi amigo Vamos a quitar Nuestros cliché Vale Vamos a abrir Un camino diferente No podemos Mire No vamos a llegar A ninguna parte Sí Decimos Sí En el referendo Yo soy uno De los que votaré No todos los sí Algunos Eso no significa Que soy más patriota Que los demás No señor No se llaman engaño Ni significa Soy un traidor Esos clichés Yo veo Yo veo Y ustedes Nadie sabe Hablando de eso Eso no cree Nadie señor Ustedes saben Lo que pasa Es que hay mucha Incongruencia ¿Cómo es posible Que ustedes Que ustedes El gobierno Actual Declaren A favor De los rabinos Y el día siguiente Aparegan vestidos De palestinos Pero creo que ¿Qué es lo que está pasando? Aunque hablen De los rabinos bien Enfrente tienen A los árabes Que se ven A cara entre ellos Y no encuentran Qué decir No tenemos discurso Por ejemplo Yo le quitaría Esa responsabilidad Que tiene El niño Hay ¿Se acuerdan Aquel torero Que se llama El niño De la capea? Aquí la cogimos Por una madre De gallo El niño ¿Quién es el niño De la capea? Bueno Le dicen así Por cada apea Que agarra Es que no es el caso Del que vamos a hablar Pero yo le quitaría La responsabilidad Religiosa A Nicolás Maduro Guerra Él no sabe de eso Se enreda En ese papel Hoy estás Con los evangélicos Y mañana Estás con el Cugus Clan Hoy estás No, eso Eso no sirve Señor Eso lo que hace Es confundir A la gente Confundir A la gente Ahí no está Nosotros Estamos cometiendo Lo mismo error Que cometieron Los cubanos Un pueblo Eminentemente Católico Como era el pueblo Cubano Se le metió En la cabeza Que no Es un pueblo Negro Africano Y por lo tanto Tiene que practicar El jojú El jojú La santería Había Y por haber Con todo el respeto Que me merece A mí Raúl Delio Y la señora Que cantar Que cantar Muy bonito Santo Pero no podemos Ir así Si los cubanos Decidieron ser evangélicos Los cubanos No, el gobierno cubano Entonces el gobierno De aquí Pretende Metiéndonos A los evangélicos Hasta por Entonces tenemos Un cura Como el padre Numa Sirviendo En el otro lado Con la extracción Oficial Y se olvida Que buena parte De la feligresía Es antigobierno Quienes son buenos Y quienes son los malos Estamos viviendo En el mundo De los malignos Señores Señores Piensen En lo que están haciendo Aquí No, somos Somos un pueblo De gente feliz Apotó una rumba Y cuando salga Esa rumba Cuando venga El trasnocho Del ratón Después Del 31 de diciembre Cuando Comencemos A entender Donde estamos Parados Como dicen Triste Y sin un amigo Cuando usted Te voltee No va a encontrar Quien me tiende La mano No podemos Seguir ese plan Vamos a seguir Siguiendo el pueblo A ser un pueblo Inculto Un pueblo Sumiso Sometido A las bolsas De clap Yo veo A este señor Suárez Ese que lo tengo Cogido con Suárez Al alcalde De Vargas Y yo Me asombro Ese señor O es que Está en campaña Electoral Repartiendo Canastilla Yo siempre Lamento El día Que le cambiaron El nombre A Vargas El estado La guay El estado Vargas Es lo que viene Ocurriendo Ahora El parque Del este Era parque Del este Después fue Parque Que el robo Betancor Y llegaron A estos señores Le pusieron Generalísimo Francisco De Pirata Y me imagino Que si llega A ganar La señora Si llega A participar La señora María Corina Machado El parque Del este Se llamará Gustavo Forner Por decir Entonces A la autopista Del este A la autopista Le quitaron El nombre De Francisco Farr Ahora se llama Grandísimo Guaycapuro El gran Guaycapuro Hasta se olvidó Me llegarán Autopista Que será Que se yo Carlos Machado Zulaga Cada quien va cambiándome Que me dé la gana Es lo que está pasando Ahorita con las escuelas Y los colegios En el estado Trujillo ¿Cómo es posible Hayan cambiado Los nombres Ahora De las escuelas Y de los liceos Lo de las escuelas No hacen duros Porque la escuela Lo que da es un certificado De sexto grado Pero los liceos No Un título De bachiller Refrendado Por Entonces Se quedaron huérfanos Se quedaron Sin Sin razón social Y eso Lo está protestando La comunidad educativa De Trujillo Y no consultan A nadie Ah Si no consultan Para el referéndum Este Va a decir Bajo el engaño Yo digo Bajo el engaño Que con eso Vamos a ganar Ese equipo Eso es mentira Yo le voy a decir Perdóneme Que se haga Fiesta No va a pasar Nada No va a pasar Nada Los chinos Tienen negocios Ahí en el Esequivo Los rusos Tienen negocios En el Esequivo Los gringos Tienen negocios Todo el mundo Tiene negocios No nos van a dar Ni un ápice De terreno El corrupto Quiere robarnos El Esequivo Quiere robarnos Qué chico Es como ¿Qué pasó? Cuando se independizó O le dieron Independencia A Guyana Se la dieron En ese territorio Ellos no se han cogido Ni un ápice De territorio Se la dieron Completita Mira Con esto Con esto Y con eso Los ladrones ¿Quiénes fueron? El Reino Unido Pero no son capaces De decir que son Unos ladrones Son los pendejos Si son unos ladrones Es como si nosotros Reclamaran A nosotros ¿Quién nos dio Esos límites? España Y eso nos da Con fuerza Para que eso Sea nuestro No España nos dio eso ¿Verdad? Y nosotros Nos dejamos quitar eso Ya cuando lo teníamos Como nos hemos dejado Quitar buena parte De lo que es La pampa O el llano colombiano Hoy en día Como nos hemos dejado Quitar la guajira Colombiana Como han pretendido Los colombianos Quitarnos Porque iba a comer A mí A mí que el presidente No me diga Venga y dice a mí Que somos hermanos Colombianos Ven aquí Colombianos Somos hermanos Ahí no somos hermanos Nada Si ellos pudieran Patearnos Y quitarnos Lo que queda Del Estado Sur Y nos lo quitan Entonces Es que uno No es un discurso Y Y Y Como se dice Llamando al odio No Si no Es la verdad Pongámonos Pienso En la tierra Por ahí Decía alguien Por ahí Que me pasaba un mensaje Miguel Propongo un referéndum Dirigido A los habitantes Del Ezequivo Si quieren ser Venezolanos O si quieren ser Guyaneses La ventaja Está para ellos Allá Usted hace un referéndum Ahorita Los que viven allá Manipulados O manejados Por la Guiana Van a decir Que quieren ser Guyaneses De Venezuela No conocen nada Es verdad Búsquenme un habitante Del Ezequivo Que haya Que conozca Caracas O un venezolano Que haya hecho Relaciones comerciales En el Ezequivo Eso no existe Y hay Asentamientos allí Y hay urbanismo Eso no significa Que yo soy traidor Yo voy a decir Algo No es No es tiempo de eso Pero algún día Más temprano Que tarde Desaparecerán El punto Y la raya Que divide A nuestro país En la América Latina Ese punto Y raya De la enana No sirve En el mismo momento Que no Y eso es No es a nivel De estado De países Y a nivel De estado Usted va al estado Mérida Y los Méridaños Se pelean Con el estado Sáchira Y se pelean Con el estado Porque nos han creado Esa imagen De edición Los maracuchos No se sienten Venezolanos Somos Zulianos A propósito Somos Zulianos Y así somos Ah no chico Tú eres caraqueño Y el caraqueño Dice bueno Caraca es caraque Y lo demás Es agua monte Y culebra Porque nos han creado Esa Esa división Eso no es nuevo Pero algún día Yo prefiero decir Que soy ciudadano Del mundo Yo quisiera llegar A cualquier parte Del mundo Y no tener que Mostrar un pasaporte Y me agarra La cédula En mi país Pues aquí está La cédula De identificarme Por lo menos Pero no es un pasaporte Una visa Yo te doy permiso Para que entres En mi país ¿Por qué? ¿Quiénes son los gritos Para darme permiso Para que yo entre En los Estados Unidos? ¿No? ¿Quiénes son? O los españoles O los señores Estos de Aruba Que hay gracia Que están En el mar venezolano Pidiéndonos ahora Visa Los panameños Los dominicanos Que llenaron De los juegues De cuantarra De hacer yo allá Las pensiones En el centro de Caracas Se los olvida De puro dominicano Dominicano De esos parten El suelo Y ahora Y ahora nos piden Visa Los peruanos Ahora resulta Que los peruanos No son Un esencia O eminencia Oh chicos No, no, no Eso tiene que Terminar Tiene que Desaparecer Yo hago un llamado En torno A lo de Javier Mili Señora María Corina Machado Con amigos así No hacen falta enemigos Díganle No me ayudes Compadre Porque la cara De loco Que pone ese señor Cuando dice Que nosotros Vivimos una dictadura Sangrienta Y va a la libertad Carajo Por eso Chico ¿Verdad? No dice nada No dice nada Bueno Vamos a llegar Al final De este programa Aquí tengo Un libro De los tiburones De la guaira Yo dije Que había renunciado A los tiburones Hace un año Años atrás Sin compararme Con él Renunció Ignacio Cabroja A los tiburones De la guaira Porque iban así Y hoy en día Parece lo mismo Los tiburones Están en grave crisis Yo me ofrezco Sin que Que yo pueda hacer Algo Por los tiburones De la guaira ¿Cuál es mi Mi currículum? Nacido en la guaira Y conocido De los tiburones De la guaira Hasta la médula Y soy un manager Más Entre los miles De asistentes A los estadios O sea que En los estadios Todo el mundo Es manager Todo el mundo Discuta una Decisión Eso no es así El otro si es así O sea No se ponen de acuerdo Y saben las groserías Cuando el pan El empaya principal Poncha uno Empaya Desgraciado Y tal Bueno Puedo poner Mi granito de arena Los tiburones Para mí Es un legado Un legado Que nos dejó Nuestro Querido Pedro Padrón Panza Muchísimas gracias Y hasta la próxima Música Gracias por ver el video Alta costura desde la experiencia Desde lo clásico a lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante, viste un alberico Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio 100ofertas.com